Hola a todos y todas, bienvenidos sean todos a esta clase de la 10.11 funciones recursivas Probablemente estemos ya ante la última clase de este tema de funciones Digo probablemente porque si detecto por ahí que se me escapó algo que no mencioné en clases Pues estaré haciendo otros videos Pero creo que este ya es el último tema de funciones recursivas Les repito, salvo que encuentre otra cosa pues estará apareciendo por ahí otra clase La clase 12 de este tema de funciones Ahora vamos a ver las funciones recursivas que ya en la clase anterior ya les había hecho mención Que estas funciones recursivas lo que hacen es llamarse a sí mismas Entonces eso es recursividad, que una función se mande a llamar a sí misma Y al principio si se los cuento pues pareciera que no tiene ningún sentido Que es algo inútil y que nunca lo van a ocupar en su vida Sin embargo como siempre se los menciono Aquí desde luego que si se los enseño es porque yo sé que lo van a utilizar En este ejemplo a lo mejor es un tanto absurdo Lo van a ver que quizás eso nunca lo van a utilizar en la vida Porque es un ejemplo finalmente Pero más adelante conforme vayan agarrando práctica y experiencia Se van a dar cuenta de que muchas veces se ocupa de la recursividad Entonces ahora sí vamos a iniciar Yo voy a crear mi función porque estamos en el tema de funciones No puedo dejar de crear funciones Y mi función se va a llamar decrementar Ya pueden ir intuyendo de qué va este programa Recibe un argumento y se va a llamar n ¿Qué va a ser mi función decrementar? Pues como su nombre lo indique va a realizarle decrementos al valor n Ese valor n desde luego que lo tiene que ingresar el usuario En este caso para no crear inputs lo voy a mandar a llamar simplemente adelante Cuando yo mande a llamar a mi función decrementar le mando un valor Ahorita por ejemplo le voy a mandar 5 Pero desde luego si ustedes quieren poner un input ahí para que el usuario ponga ¿Qué valor desea decrementar? Bueno eso ya ustedes lo pueden programar Ahorita vamos entonces nada más a ver lo que nos concierne Que es esto del decremento Recibimos una variable En este caso 5 Todo me voy a manejar la explicación siempre con este 5 Yo envío un 5 a mi función decrementar Este 5 ya llegó Entonces lo primero que tengo que hacer es Preguntar si mi n vale 0 Porque si vale 0 ya no la puedo decrementar Es decir si puedo puedo llegar a los números negativos Pero lo ideal es que lleguemos a un conteo en donde n valga 0 Entonces pregunto si ya es 0 N es igual a 0 Entonces imprimo Finalizo El conteo Esto sería lo ideal ¿No? Si ya n vale 0 finalices el conteo Caso contrario si todavía no es 0 Entonces lo primero que tengo que hacer pues es realizar el decremento Esto lo hacemos así A n le restamos 1 Entonces con esto lo que estoy haciendo es haciendo una sustitución A n le resto 1 Es lo que estoy haciendo Ok ya, ya realicé el decremento Pero además voy a imprimir el decremento Va en Por ejemplo ¿No? Ah bueno en el Número Y le pongo aquí un numeral Un hash Un gato Le pongo este símbolo La almohadilla No se tiene tantos nombres Entonces le pongo ahí Para que se vea En que posición vamos En que número Que valor tiene actualmente Que valor ocupa actualmente Mi variable n Lo imprimo Y entonces Si aparte de eso Si ya lo decremente Quiere decir que todavía no es 0 Entonces además de decrementarlo Aquí mismo dentro del else Le mando a llamar a decrementar O sea Le mando a llamar a la misma función Desde donde ha sido llamada Eso es recursividad Mandarse a llamar a sí misma Con el nuevo valor que ha adquirido n De modo que yo inicialmente Le mandé un 5 Entro aquí No es igual a 0 Entonces entra en el else Entra aquí Le resta 1 Imprime que el decremento va en 4 Y se vuelve a llamar ahora Con un valor 4 Y se repite Entra aquí Ahora imprime 3 Entra aquí Imprime 2 Vamos a verlo Corro mi programa Y veamos que fue lo que sucedió Finalizó el conteo E hizo los 5 conteos Cuando va en 4 En 3, 2, 1 Y 0 Llegó hasta el 0 Eso era lo importante Es lo que queríamos que viéramos Vamos a analizarlo Pieza por pieza Para que no haya ninguna pérdida Es decir No haya ninguna confusión Yo le mando a llamar A mi función decrementar Le envío en este momento Un 5 Llega a mi función A mi función decrementar Llega un 5 Lo primero que hago Es compararlo Para preguntar Si n vale 0 Porque si desde el principio Yo envío un 0 Pues no hay nada que decrementar Finalizó el conteo Desde luego Entonces por eso Lo primero que pregunto Es si ya vale 0 Pues no hagas nada Imprime y finalizó el conteo Pero Si no es 0 Quiere decir que todavía Se puede decrementar Entonces Lo decremento E imprimo El decremento Lo que vamos actualmente Es decir Si ya le resté 1 Le digo Pues bueno Ahora ya vale 4 Y una vez que vale 4 Ojo N Seguimos siempre trabajando Sobre N La estamos sustituyendo En cada paso Si ya vale 4 Ese mismo 4 Se lo mando A la función decrementar Que finalmente es recursivo Porque se está llamando A sí mismo Es decir Ya no le estoy llamando Aquí a una nueva función Que se llama Decremento O segundo decremento Ya no tengo que hacer eso Ya no tengo que crear Una nueva función Que me haga un decremento Un segundo decremento Y luego otra función Que se haga tercer decremento Cuarto decremento No Yo simplemente Creo mi función decrementar Y le paso El nuevo valor de N Aquí finalmente actualizo N Aquí se hizo una sustitución Y ya tiene un nuevo valor N Que es el que le mando A la función decrementar Es un llamado a sí mismo Pero con un valor actualizado Entonces cuando se vuelve a llamar Ya con un valor actualizado En este caso cuatro Entonces vuelve a entrar al else Y así es como si fuera un for Hasta que llegue a cero No se deja de llamar a sí mismo Y cuando llega a llamarse a sí mismo Con un cero Entra aquí y finaliza el conteo Para también la ejecución del programa Entonces Bueno aquí lo voy a poner Con un ejemplo grande El 100 Pero ya saben Que si funciona con uno Funciona con todo Esto nada más es para ver Que tal lo hace Vamos a ver Es un programa grande Ahí está Del 99 Uy Hasta el 0 Entonces eso fue Recursividad Eso es mandarse a llamar a sí mismo Les repito Este fue un ejemplo No crean que Recursividad Lo van a ocupar siempre O únicamente Exclusivamente cuando tengan Que hacer decrementos No Este es el ejemplo Esto es para que entiendan En qué consiste la recursividad De hecho estaría interesante Que alguien me dijera Por ahí Una opinión En los comentarios Que me dijera Ya yo pienso Que la recursividad La puede utilizar Para cierta cosa Y ojalá que alguien Lo comente Para que si hay un tema Más bien Si hay un ejemplo interesante Pues lo programemos Si lo ocupemos Como ejercicio 10.12 O el ejercicio 3 Más bien De la clase de funciones Entonces bueno Hasta aquí el video Ojalá que les gusten Que les haya gustado Y sobre todo Que le hayan entendido Nos vemos Hasta la próxima Muchas gracias Más bien Más bien Más bien